Te alejaré de una besta mala y dejaré tu figura verde y vertical sin más. Cuando cumplimos 35 años con el coro, nuestro lema era... No, era los 30 años, hace 10 años. 30 años de andar cantando, porque realmente es un coro muy viajero. Tres viajes a Europa, tres viajes al interior de la Argentina, viajes largos. De 23 días fuimos en el 2005 al sur, hasta Ushuaia, Punta Arenas, en fin. Por eso se llamaba así, ¿no? Y seguimos viajando hoy con todo gusto y venir hoy a San Vicente es un gusto muy grande por lo que dije también al principio. No son muchos los festivales que persisten de este tipo, porque digamos que la globalidad y el negocio ha hecho que festivales monstruosos con 30 y pico de coro, que al final vos vas y cantás dos canciones y lo importante es el turismo, ocupar hoteles, todo ese tipo de cosas. O sea que el canto coral es un pretexto. Es totalmente comercializado y contra eso estoy totalmente en guerra. ¡Gracias! 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 Yo creo que la actividad coral está bien en lo que hace a cantidad de coros, cantidad y calidad de coros. No está bien en cuanto hace a la afluencia de públicos. El mundo coral no ha logrado generar nuevos públicos. Y yo lo atribuyo a los formatos, este formato de festival a lo que hoy en día es el espectáculo, que es todo vértigo y efectos sonoros, efectos especiales y qué sé yo. El formato de festival así tradicional como este no es lo que más atrae sobre todo a la juventud. Y ese es un problema. Un problema que los directores tenemos que conversar y ver cómo hacer para salir de eso. Cuando un director como Darío toma la guitarra y está haciendo algo entre canción y canción, está cubriendo esos baches que se producen normalmente entre canción y canción en los coros a cappella. ¿Me entendés? Entonces, contra eso tenemos que luchar para ver cómo hacer que el público se acerque, disfrute y quiera volver otra vez a un recital coral. ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!